600 usuarios de la urbanización Los Cantos de Vargas han estado sin servicio telefónico durante toda una semana. La primera vez que estamos tanto tiempo sin teléfono, normalmente se soluciona antes, no han tardado tanto en hacerlo. La causa, el robo en dos ocasiones de los cables de cobre que facilitan el servicio a toda esta zona. Pues mal porque hay personas que no tienen nada más que nuestro número fijo, no tienen número móvil y entonces pues hay gente que no puede comunicar con nosotros, familiares por ejemplo. Robos bastante habituales que han alarmado a muchos vecinos. La parte del teléfono, internet va muy mal y es que todo va mal y una semana sin teléfono ya... Por otra parte, algunos de los usuarios también cargaban contra la operadora que facilita el servicio a la urbanización. Es frustrante, ¿no? Porque llamas por teléfono, van a verías, te pasan de una máquina a otra y te dicen que al final te dicen que los técnicos están trabajando. No te atiende nadie que te pueda decir, oye mira si un robo de cobre es este problema, no, te dicen que hay un problema, pero no sabemos que problema. Te vas enterando pues lo típico de boca en boca que te han dicho que han robado cobre, ya está. Doce operarios han estado trabajando en los dos últimos días para restablecer el servicio. En todas estas urbanizaciones situadas en Vargas, en la provincia de Toledo, han estado durante una semana sin servicio de telefonía fija. Desde hoy prácticamente todos los hogares vuelven a tener restablecido este servicio en toda esta zona. La nueva instalación ha sido canalizada bajo tierra. Los operarios confían que de esta forma los cacos no puedan de nuevo robar este elemento tan valioso en el mercado y tan imprescindible para llevar la comunicación entre personas.